Bueno, pues hoy vemos a Dani y a Julio, bien cariñosos, como que van a ser novios, somos amigas. Hola amigos, espero que se encuentren súper bien, el día de hoy nos encontramos en el mercado de la ciudad de Cobán, en Alta Verapaz nos encontramos. Vamos a hacer unas compras, me acompaña la que es Maite, pues aquí está mi niña. La Maite Acero, la más guapa, la más brichota, la más buscada por la policía. Hola amigos, espero que estén bien cargando de ustedes, el día de hoy, pues, está yo bien o no? Ay si nena, ahorita voy a comprar mi, mi como sea, al regreso chula, para mi corte. Ay loca, comprame una mi cangurera. La millonaria sos vos, no yo? No que sos narco, pues. Bueno pues amigos, y pues aquí nos encontramos en Metamercado Talpetate, les quiero comentar que aquí estamos porque pues venimos a hacer unas compras. Y como estábamos comentando, aquí se encuentra Daniela Llevará, Kylie y Maite, Maite Acero, verdad? Pues y yo soy Julio, les quiero comentar que aquí estamos porque vamos a hacer unas compras, ya que pues quizás ustedes ya vieron el video o lo verán. Bueno, pues lamentablemente tuvimos un poco de inconveniencia con Josefina y Gloria. Bueno, más fue con Josefina porque, ajá, porque pues ella, estuvimos hablando con ella y pues habían ayudas todavía pendientes que se le debía de hacerle llegar. Por parte de la suscriptora que le ha ayudado desde hace un año ya, amigos, que es Patricia Ochoa, pero bueno, les vamos a comentar porque vamos a ir a almorzar, les cuento. Y pues ahí les vamos a contar esta historieta y de qué fue lo que pasó con Josefina. Así es amigos y pues estén pendientes, vamos a ir a hacer esas compras y pues les vamos a almorzar y después. Vamos a comprar, pero qué vamos a comprar, ahorita les vamos a comentar, ok? Ajá. Bueno, pues ahí está Maite, Julio y Dani, que ahí está la chaparrita que no se ve, por cierto. Hola, hola. Bueno, pues Dani y la cuya. Vamos a comprar lo más necesario. Hace mucho tiempo que ya no he venido a comprar acá, amigos, porque como siempre vamos a la tinta y a la tinta hay una despensa. Bueno, casi no se encuentra nada ya, pero encontramos lo más importante. Y acá vamos a comprar de una vez, a alistar nuestras bolsas y ya la otra semana estaremos yendo a dejar las ayudas a las personas quienes lo necesitan, quienes sí realmente son agradecidas, ok? No voy a decir que doña Josefina no necesita, sí necesita, pero la forma en que ella nos recibe y, ay no, no amigos, yo me siento muy incómoda cuando veo a alguien que ni siquiera quiere dar las gracias, como que el dinero lo encuentra uno tirado. ¿Qué dice? Es que la Maite como que se fumó algo, amigos, viene risa y risa la loquía. Está muy contenta. Anda muy contenta. ¿Ya ni nosotros? No nosotros. Ay, se nos vino todo encima. Sí, nosotros. Cuatro. Ya compramos sin caparina y vamos a llevar lo que son coditos, amigos. Nosotros aquí son ocho, ¿verdad? Son ocho, como son siete bolsas de ayuda que se les va a llevar a unas personas que están en la tinta, porque ahí tenemos bastantes casos y también pensábamos ir a otros lugares, pero no sabemos, amigos, no tenemos contemplado ir y así. La chaparrita. Ay, las chicas vienen, pero criticándose unas a otras. De verdad, amigos, sentimos la incomodidad con Julio. Sí. ¿Por qué se pelean? No sé, ¿por qué se pelean Julio y Maite? Oíla. No, estén peleando, chicas. Yo no estoy peleando con Maite. No, no se peleen, pues. Va, agarren frijol muchas, apúrense, entre más rápido, mucho mejor. ¿Cuánto? Cuatro, ocho. Ocho. Ya estamos terminando. ¿Qué pasó? ¿Y la foto? Ahorita te voy a tomar una de tus fotos chulas, que la Maite le gusta tomarse fotos, amigos. Acabamos de terminar de hacer la compra. Como pueden ver, esto es lo que llevamos. Azúcar, lo que es el frijol volteado, frijoles parados, codito, chomín, incaparina, espagueti, arrocito, aceite, el café, salsa para lo que es el espagueti, incaparina, para llevarle a unas personas que sí necesitan, amigos. Ahí viene Julio. Bueno, amigos, pues aquí de nuevo, aquí estamos, seguimos acá en, ¿dónde? Chabacal. En Chabacal. Hasta el nombre se me fue. Estamos en Chabacal. Les quiero comentar que, pues, estábamos saliendo de un caso y, pues, hoy sí se nos cruzaron varios casos, ¿verdad?, de personas que necesitan y, pues, en este momento me voy a dirigir, ¿verdad?, acompáñenme a ver a una señora que, pues, se nos acercó igual y nos estaba comentando que ella, pues, no tiene nada que comer, ya que, pues, ella es una madre viuda. La señora es viuda, entonces, y cuenta con, como que con tres hijos, pero vamos a ver, ¿verdad?, acompáñenme a ver en sí cuál es la historia de la señora. ¿Qué es? Marín Una bolsita de víveres Pero ya está algo para darles Bueno como les estaba comentando La señora se nos acercó María Chu Doña María Chu Pues estaba comentándome Parte de lo que es su historia Pues ella es una madre Es viuda Y cuenta con cuatro niños Tres niños varones Y la niña que pueden ver acá también Que es la mayorcita me parece Entonces estaba comentándome Pues ella cuando nos vio entrar Que si nosotros pues no la podíamos grabar Ya que ella pues necesita Que ella no tiene una vivienda Donde poder Vivir Pues ella pues Sale, vive con su mamá ¿Verdad? Vive con su mamá Solo que vive bastante retirada Y pues sale a las calles A buscar comida Para ver pues quién le comparte algo Y pues es así como ella pues sobresale Pasa los días Y cuando no pues nadie le da Pues más que aguantar hambre Entonces Entonces en este momento pues Yo verdad Kylie Gracias a Patricia Ochoa Pues aquí en mis manos Tengo lo que es Una bolsita de víveres No es una gran cantidad Sí Pero en algo le podrá servir Para pasar unos dos días Ya que pues ella estaba Escondiendo que pues no tiene nada que comer Y pues que ella no trabaja Porque pues tiene niños Los niños son pequeños Ella no puede decir voy a trabajar Sino que pues lo que ella sale Es mejor ir de vecindad a vecindad Y pues ir a pedir comida Que les regalen comida Y cuando pues le dan pues come Y cuando no pues no ¿Verdad? Entonces que situación tan difícil Pero quiero saber también algo a fondo De la historia de ella ¿Verdad? Hace cuánto que ella pues está sin Y por qué pues Es que ella no tiene Un techo Donde pues pueda Donde pues pueda vivir ¿Verdad? ¿Verdad? Hace un año que su esposo murió ¿Verdad? 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 ella tuvo que salir y venirse a vivir con su mamá. ¿Dónde está mamá? ¿Cuál es tu 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 mamá? Yo le estaba preguntando si su mamá es una persona de avanzada edad. Le está comentando que sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu mamá? 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 Yo le estaba preguntando qué es lo que estaba haciendo ella acá. Pues me está comentando que ella viene a limpiar un poco. Y pues así es como aquí le pagan un poco también. Para que pueda tener y llevar algo en casa y poder comer con sus hijos, ¿verdad? Ya que pues son, imagínense, son tres niños y la niña y más ella, ¿verdad? Y ahí pues sí es bastante difícil porque los niños pues ellos no están preguntando si hay. Ellos lo que quieren es comer y pues ahí sí que como son niños, ¿verdad? Ahora cuando uno es adulto pues si hay pues come y si no hay pues ahí sí que más que aguantarse. Pero los niños no son conscientes en eso porque son niños, ¿verdad? Entonces este... Pues aquí estamos. Le voy a hacer la llegada a Doña María. Esta bolsita de víveres contiene un poquito de cada cosa. Producto de consumo diario. Contiene azúcar. Contiene lo que puedo apreciar acá. Arroz. Contiene lo que es pastas. Y contiene incaparina. Y contiene otras cositas que no alcanzo a ver. Pero sí es una mini despensa que pues le será útil a ella en un... Para que pues ella pueda consumirlo un par de días. Así es de que también ustedes, si ustedes quieren colaborar para esta... Esta familia, ¿verdad? Pues nosotros vamos a encaminar otros pasos con gusto a dejar lo que usted desea aportar para ella. Ya que pues ella lo necesita, ¿verdad? Lo necesita. Es una persona que pues tiene sus niños muy pequeños. Y pues nosotros estamos presentándoles el caso, ¿verdad? No les estamos obligando porque ahí sí que es voluntad del suscriptor o la suscriptora que quiera aportar para el caso que le parezca o le sea de prioridad, ¿verdad? Nosotros solo presentamos el caso. Dejamos en sus corazones ese deseo de querer aportar. Y pues si usted desea comunicarse para este caso, pues el número de Cali siempre aparecerá en pantalla al principio y al final de cada video. Así es de que no olviden compartir también el video. Para que más personas pues puedan visualizar los casos. Y pues quizás alguien de ahí pues de esas personas que pues Dios le ha bendecido y pues tiene el deseo de querer aportar para el prójimo. Ustedes saben de que pues el que siembra en buena tierra pues también cosecha. Y también es mejor dar que recibir. Así es de que pues esperemos que pues alguien se pueda comunicar con Cali. Y pues yo le voy a entregar esto a doña María. Pues cuando ellos nos hablaron hace un rato porque como nosotros vinimos y ella estaba sentada allá. Entonces de plano que le comentaron que nosotros buscamos a gente de escasos recursos ¿verdad? Y que se le sube el video al canal. Entonces nos comentaron eh otras personas que si la podíamos ayudar y todo. Pero después de que nos contaron el caso de ella nosotros le preguntamos que si que si era cierto. Porque hay personas que solo eh nos ven la cara de. O sea que mienten más que todo. Más que todo mienten. Y pues eh nosotros le preguntamos bien. Y pues ella nos comentó su caso. Y Cali pues eh considero que si se le podía darle lo que ustedes pueden ver. Así es de que. Ahí le dijo... Hay una dos orientación, de que vean para que Marija Ochoa. Puede vendor a que el frío pájaroore a la familia, pues. No es ¿por qué? ¿No la discuración es esta situación? Dale la cosa ¿por qué? Es para que tengamos vida mucho en esa grarta. En acá tenemos las otras personas que tienen que venir a nuestra esposa. Y ya tenemos las personas que tiene que ir hacia el presente. de todas formas suscriptores en la descripción, en la descripción, en la descripción, en la descripción y en la descripción de los videos. los niños no tienen calzado si es que la señora amigos no sé si le da pena vergüenza o de por si es así pero o sea no sé una persona que necesita ayuda debe de pedir aunque venga aunque no venga de todas formas tiene que tiene que hablar expresarse verdad no la verdad es que sí pues como dice el dicho debe que no llora no mama entonces hay que hay que pedir porque como van a saber las personas verdad la necesidad o la prioridad que hay en ella verdad entonces por eso le estaba preguntando le estaba diciendo de que se expresara para que ustedes también conozcan del labio de ella y sepan pues cuál es la necesidad que ya tiene y pues este entonces yo le estaba preguntando de que aparte ya está pidiendo alimentos maíz y pues ropa para los niños ya que pues no tienen no cuentan con ropa los niños no cuentan con calzado y también estaba comentando de que cama ya que pues ella duerme en el suelo solo tira un trapo en el suelo y pues ahí duerme con con sus hijos van a van a disculpar nosotros quisiéramos ir hasta donde ella vive o sea con la mamá pero nosotros tenemos otro otro compromiso donde también es bastante retirado ya se enterarán en un momento vamos a ir a grabar otro caso en el caso de un caso de que ustedes también ya ya conocen verdad entonces por factor tiempo no vamos a poder llegar hasta donde ella vive y quisiéramos que pues ella nos está exponiendo de que pues ella no tiene cama no tiene donde tener un descanso digno entonces ella lo que está presentando verdad y me imagino que ni siquiera estudia los niños no están estudiando 6 años y el 4 y túnelas 12 2 años pero tú hablas español que chica todo es español solo que chica mamá con una caja una búscula 3 mis cosas 3 minutos 4 minutos y en el video vuelve a grabar 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 4 minutos No, 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 no. Bueno, amigos, pues estaba comentando acá la adolescente, verdad, porque sí es una adolescente. Estaba comentando que pues ella lo que solicita es lo mismo que la mamá, ropa, ya que pues si pueden ustedes ver, pues ella viste lo que es el traje indumentario. Y pues eso es lo que solicita ella para ella y para sus hermanitos, verdad, todo lo que es alimento, maíz, todo lo básico, verdad, lo básico. Eso es lo que ella está solicitando, verdad, y pues cama, ya que como les estaba comentando y les reitero, verdad, pues ellos no tienen cama y pues eso es lo que nosotros presentamos, verdad. Así es de que pues esperamos contar con el apoyo, ya que siempre hemos dicho y lo diremos siempre, las ayudas llegan gracias a esos suscriptores y suscriptoras de buen corazón quienes pues aportan, no solo aportan en las ayudas, sino que aportan también en los pasajes. Entonces, ustedes sabrán, pues nosotros tenemos que recorrer ciertas distancias en vehículo y aún así a pie, pero nosotros no nos quejamos, sino que nosotros estamos muy satisfechos de ver la sonrisa en la cara de un niño, de ver que le llega una galletilla, de ver que le llega una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar y que pues ellos puedan comer, verdad. Eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción y pues estamos hasta donde estamos, es gracias a Dios primeramente y también a los buenos suscriptores que hacen posible las ayudas. Así es de que sin más que decir, Dani, nos retiramos, ¿o sí? Sí, sí, así es, porque tenemos que visitar a otras familias, trajimos víveres para otras familias y de paso traíamos los víveres que doña Patricia Ochoa recomendó a cinco personas, verdad, a cinco familias, entonces ya se le hizo entrega a dos, ya solo nos quedan tres y aparte está el de otra familia a donde ahorita nos dirigimos, ¿verdad? Así es, bueno, pues sin más que decir, amigos, no olviden comunicarse con Kylie, pues se nos cuida, nos vemos hasta un próximo video. Buscan a Chete.